Fueron jornadas bastante difíciles porque hubo mucha cabalgata, me tocó caminar demasiado, subir y bajar muchas montañas, buscando la manera de que me estuvieran seguro para que algo no pasara y al final terminara con éxito el regreso a mi casa. Gracias. Yo pienso que este es un paso, un gran paso, para que la paz en Colombia sea un éxito y todos y todas aquellas personas que en estos momentos estén secuestrados tengan la oportunidad de ser libres y estar con su familia en todo Colombia. Muchas gracias. Estefanía, News International. Adelante. ¿Qué mensaje le da la Fumamérica? Gracias. Un mensaje que llegue a la retina de todos es que luchemos, que hagamos proceso, que hagamos proceso en beneficio de todo el mundo, de todo Colombia. Gracias. Gracias.